¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar una deliciosa ensalada de papas, vainitas y salmón ahumado. Sí amigos, esta es una deliciosa receta. La he elaborado yo en base a varios vídeos que vi en internet. Dije, no, voy a crear algo un poquito diferente y me salió esto que ahora voy a compartir con ustedes. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa ensalada de papas, vainitas y salmón ahumado. Las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente de 3 a 4 personas. Vamos a necesitar salmón ahumado. Acá tengo yo aproximadamente 120 gramos de salmón ahumado, el cual ya lo he cortado en pedazos, así como ven acá. Ahí se puede apreciar. Pedazos no muy grandes, no muy pequeños. Vamos a necesitar vainitas, vainitas. Acá tengo 400 gramos de vainitas o como le llaman en otros países judías o también alberjitas verdes, como le llaman en inglés green peas, ok. Green beans, perdón. Vamos a necesitar papas. Acá tengo 5 papas medianas, las cuales ya las he zancochado y las he pelado. Les he quitado la cáscara, ok. Están zancochadas y peladas. Vamos a necesitar aceitunas negras. Aproximadamente acá tengo unos 100 gramos de aceitunas negras. Y también vamos a necesitar perejil finamente picado. Bien amigos, ahora para nuestro aliño vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aceite de oliva extra virgen. Ahí tenemos el aceite de oliva extra virgen. Vamos a necesitar mostaza. Mostaza Dijon o mostaza regular, la que ustedes crean más conveniente, la que más les guste a ustedes, ok. Vamos a necesitar jugos de naranja, jugo de naranja y jugo de limón. Les recomiendo el limón amarillo. Ese limón amarillo que es larguito. Acá es bien grande el limón. No ese clásico que nosotros tenemos en Perú, el verde, que usamos para el ceviche. No, es este de acá. Es menos ácido y le da un sabor estupendo. Y por último, sal y pimienta al gusto. Las cantidades va a depender de cuánto aliño querramos hacer. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la preparación. Vamos a ver entonces, amigos, cómo es que vamos a preparar esta deliciosa ensalada de papa, vainitas y salmón ahumado. Bien, amigos, lo primero que quiero hacer es enseñarles cómo es que vamos a procesar nuestras vainitas, ok. Ya yo las tengo todas procesadas, pero he dejado unas cuantas, unas cuatro, para que sepan cómo hacer. Vamos a tener que cortarle esta puntita de acá y la puntita de ambos lados, de los extremos. Y como es, si es muy larga como esta, yo la estoy partiendo en la mitad, así, para que sea más o menos tamaño comestible al momento de servir la ensalada en el plato, ¿sí? Entonces, así es como he picado todas mis alberjitas, pitándole, les repito, ambas puntas. Si son muy largas, a la mitad, ¿ok? Y ahí tenemos, esta la voy a dejar así. Y ahí tenemos ya procesadas todas nuestras vainitas. Bien, amigos, siguiente paso, vamos a zancochar nuestras vainitas. He puesto agua a hervir, no hay que ponerle sal, nada, simplemente agua. Y las echamos y esperamos más o menos unos, quizás unos 3 a 4 minutos, ¿ok? Hay que probarlas cuando estén listas, entonces las tenemos que colar. Regresamos en ese tiempo. Bien, amigos, las vainitas han hervido, en este caso por 4 minutos. Lo que voy a hacer es, voy a apagar el fuego y vamos a colar, botar el agua y ponerlas en agua fría y con unos cubitos de hielo, ¿ok? Esto es para que mantengan ese color brillante verde y también que frene la cocción, ¿ok? Regresamos. Bien, amigos, mientras que nuestras vainitas enfrían, vamos a comenzar a hacer nuestro aliño. Lo primero que vamos a hacer con el limón, vamos a rayar un poquito de cáscara, pero ojo, con mucho cuidado, solamente la parte de encima. Si agarra la parte blanca, nos puede amargar. Entonces vamos a rayarla suavecita. Bien, amigos, hemos rayado un poco de nuestro limón antes de exprimirlo. Acá tenemos esta ralladura de limón que la vamos a reservar para dentro de unos momentos. Siguiente paso, amigos, ahora sí ya vamos a hacer nuestro aliño para la ensalada. El limón que le quitamos un poquito de cáscara, vamos a exprimirlo. ¿Ok? Vamos a exprimirlo bien. Bien, amigos, exprimimos todo nuestro limón. He tenido suerte, este limón ha sido bien, bien jugoso. Ahora, a continuación, vamos a hacer lo mismo con las naranjas. Acá tengo yo dos naranjas. Quizás no necesite las dos naranjas completas, pero sí por lo menos una definitivamente. Vamos a ver cómo nos va quedando. Les digo, este aliño ya yo lo he probado, amigos, y es súper, súper delicioso. Ahí está. También me han tocado unas naranjas bien jugosas. Vamos a echarle una media naranja más. Yo creo que una, una y media va a ser suficiente. Allí. Y esta media más. Ahí está. Yo creo que con eso ya es suficiente. Vamos a retirar este exprimidor. Y ahora vamos a echar sal y pimienta al gusto. Ok. Esto ya es mucho, mucho al gusto. Ahí. Sal. Pimienta. Un poquito más. Las cantidades, perdón, las cantidades, les repito, es al gusto. Ok. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Un buen chorro de aceite de oliva. Allí. Y por último, nuestra mostaza. Como les repito, puede ser mostaza Dijon o mostaza normal. Uy, se me cayó por acá. A ver. No quiere salir la mostaza. Ahí está. Ahí está. Eso es suficiente. Y se me ha ensuciado un poco el vasito. Vamos a limpiarlo. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es batirlo hasta que nos quede una mezcla compacta. ¿Ok? Ahí está. Vamos a sacar esto de acá, que no se cayó de la mostaza. Y amigos, allí tenemos nuestro aliño para esta ensalada que les digo, va a estar fenomenal. Bien amigos, ahora sí vamos a comenzar ya a preparar nuestra ensalada. Vamos a poner en un tazón grande, suficientemente grande, nuestras vainitas. Miren, están súper verdes, como les dije. Una vez que terminan de hervir, las pasamos, colamos, las pasamos automáticamente a agua helada, agua con hielo helada. Y nos va a conservar este color verde precioso. Mmm, están buenazos. Y miren cómo han quedado. Ponemos nuestras vainitas. ¿Ok? Vamos a poner nuestras papas. Las vamos a cortar en pedazos no muy grandes, no muy pequeños. Pero esto ya más bien es al gusto de cada uno. ¿Ok? Allí. Más o menos así. De este tamaño. Así vamos a hacer con todas nuestras papas. ¿Ok? Allí está, amigos. Vamos a poner quizás media papa más. Allí. Allí está. Media papa más. No he utilizado las cinco que les dije. Vamos ahora a agregar nuestras aceitunas negras. Miren, los colores que está dando todos estos ingredientes son, pero sencillamente, espectaculares. Ahora, a continuación, vamos a poner el salmón, nuestro salmón ahumado. Ahí está. Todo nuestro salmón para adentro. ¿Ok? Y a este punto, vamos a esparcirlo un poquito. A este punto también vamos a ponerle nuestra ralladura de limón. Bueno, esto sí que le va a dar un sabor a esta ensalada espectacular. Ahí toda nuestra ralladura de limón para adentro. Y también perejil picado. Perejil finamente picado. Ahí está. Y nuestro aliño, que les digo, amigos, este aliño es espectacular. Limón, naranja, mostaza, aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a echar. A ver. Vamos a ir por el momento. Y lo que quiera ser el aceite de oliva, el aceite de oliva, vamos a echarle un poquito más. Un poquito más. ¿Ok? Así. Un poquito más. Y ya nos queda simplemente... Miren, miren los colores que hay acá. No se ven bonitos. Ahora simplemente mezclamos todo. Y bien, amigos, ahí tenemos ya lista nuestra riquísima ensalada. Miren qué deliciosa se ve. Vamos a poner un poquito más de perejil picado. Nos ha quedado todavía suficiente aliño en caso sea necesario, pero para mí eso está bien. Y ahí tenemos lista nuestra riquísima ensalada de papas vainitas y salmón ahumado. Bien, amigos, llegó el momento que más me gusta, como siempre les digo, que es el momento de servir el plato. Miren, les hago otro nuevo close-up de la ensalada. Qué bonitos los colores que se ven allí. Y la dejé reposando un poquito, si se dan cuenta, el salmón como que ha absorbido un poco el limón. Y entonces va a tener un sabor ahumado con limón delicioso. Vamos entonces a servir nuestra ensalada. A ver, por ahí sí me ven, creo, ¿no? Voy a sacar de abajo que está siempre más jugosito. ¡Uf! Esto se ve, pero delicioso. Allí. Y bien, amigos, ahí está ya servida nuestra ensalada de papas, vainitas y salmón ahumado. Podemos esparcirle un poquitito de perejil picado por encima, como para darle un agradable a la vista. Ok. Ahí está. Y amigos, allí tenemos lista nuestra deliciosa ensalada servida. Y bien, amigos, ya tenemos servida nuestra deliciosa ensalada de papas, vainitas y salmón ahumado. El aroma es espectacular, amigos. Como de costumbre, un pequeño close-up. Miren qué bonito se ve. Los colores también están, pero preciosos. Vamos a ver ahora qué tal quedó. Vamos a probarla. A ver. Esta vez sí, el plato no está caliente por abajo, porque no es un plato caliente. Vamos a probar. A ver. ¡Wow! El aliño. ¡Wow! Miren, amigos, miren. Miren qué deliciosa se ve. Deliciosísima. Provecho. ¡Wow! Amigos, deliciosa. ¡Wow! Con un poco de salmón, papa. Es que ese aliño que le hemos puesto, el salmón ahumado con el limón. ¡Wow! Les decía, ese aliño que le hemos puesto es lo máximo para esta ensalada. Amigos, intenten, intenten hacer esta ensalada en casa. Es súper refrescante. Van a sorprender a sus familiares, a sus amigos, con una deliciosa y refrescante ensalada. Amigos, si les gustó este video, por favor, denle una manito arriba. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo en sus redes sociales, entre sus amigos, para seguirles dando recetas tan deliciosas como esta ensalada de papa, vainitas y salmón ahumado. Ah, y no se olviden, si quieren darme un súper gracias, lo pueden hacer acá abajo del video, allí donde está la manito arriba, la manito abajo, van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares. Denle clic allí, sigan paso a paso las instrucciones y van a poderme dar un súper gracias si así lo desean. Si lo hacen, se lo voy a agradecer de corazón, es totalmente voluntario. Nos vemos, chao.